Ella es una de las más opcionadas para ocupar el puesto de moderadora-presentadora en Hackers, pues le pisa los talones a la Sabaté. Elizabeth Kader ha sorprendido con el apoyo masivo que recibe de un país que ya la coge como suya, pero los celos no la invaden, o sí, luego del beso de Don Day con Connie. Yo sé que él está súper seguro de lo que tiene conmigo y lo que quiere, pero su personalidad no le permite ser así. Sí, lo conozco demasiado y su personalidad es tan buena que él no le permite hablar. O sea, va a seguir pelando el diente a Connie, entonces. Claro, es que a mí no me molesta. O sea, a mí no me molesta que él se pase riendo con ella, que hable con ella. A mí no me molesta nada de eso. O sea, la que se vaya a quedar con ella. ¿Te molesta que se mete en la cama? O sea, a mí no me molesta. Mientras él haga lo que hizo y se vio en el adelanto, que literal se da la vuelta y es como, quieres acosarte, acuéstate, o sea, X. Pero como que le haga masajito, como que le agarre el brazo, así. Claro, lo estaba despertando. O sea, lo estaba como que apártate, apártate. Era como, yo solo me recordé cuando literal tu hermanito se quería acostar contigo. O sea, digo yo, ¿qué? Pero pobre, la verdad que debe estar siendo muy difícil para él. Creo que yo que ambos estamos tomando esto como algo positivo y para coger como más fuerzas y para que cuando salga darle con todo y poder explotar de amor, ¿no? Cuando salga o cuando tú entres a la casa, Elizabeth. Mira, deja de hacerme ilusiones, que después me van a dar ganas de entrar y ahí nadie me va a aguantar. En especial Connie. Claro, ella no me va a soportar. Estoy segura, a mí no me molesta su presencia. Yo, yo, yo a mí se me hace muy fácil ignorar a una persona, pero sé que ella no. Entonces, es algo que mejor prefiero no pensarlo y que tenga lo que tenga que pasar. Algo que le tengas que decir a Connie Garcés. Sigue jugando el juego, sigue creando ese tipo de contenido. Si ese es tu plus, si ese es lo mejor que sabes hacer, lo estás haciendo muy bien. Me lo extraño un montón, que todo va a valer la pena. Él sabe cómo crece mi amor y sé que el de él también. Entonces, que lo estoy esperando, ya sea adentro o afuera, ya metiste eso. Y nada, que es el amor de mi vida.